¿Estoy siendo anfitrión fraquita? Aún no, denme un segundo. Dale, no más. Dale, no más. Ahora sí. Les voy a presentar un video primero para que lo vean ustedes. Esta es la materia de ahora, que la profesora les va a mandar el link también de la materia. Listo. Listo. Veamos. 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 ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? Comenzamos la clase entonces. Listo. ¿Dónde está? Aquí está el video. Ya, alumno mío. ¿Lo ven? Sí, profe. Ya. Ya. Hola, chicos. Seguimos con los videos sobre potencias. En este video os explicaré, o nos hablaré, de las potencias que tienen base 10. Recordad que era la base de una potencia. La base de una potencia era el numerito de abajo. Por ejemplo, todas estas potencias, veis que tienen un número grande abajo y un número más pequeño arriba. El número de abajo, esta sería la base. El número de arriba, esto sería el exponente. Bien. Copien esa materia, copienla, por favor, en su cuaderno. ¿Ya? Dice potencia de base 10. El producto, número, hagan lo que está ahí. Por favor, háganlo. Vamos a esperar que lo hagan, el cuadrito ese, ese cuadro. Con 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado al cuadrado, perdón, 10 elevado al cubo, 10 elevado a la cuarta y 10 elevado a la quinta. ¿Sí? Ya. Hagan ese cuadrado. Ese cuadro, perdón. O esa tabla, mejor digamos. ¿Sí? 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 Estos videos les va a servir mucho a ustedes, estos videos. Así que ya saben ya. Listo. Vamos a ir. Vamos viendo. Las potencias que tienen base 10 son muy fáciles de resolver. ¿Por qué? Porque lo único que hay que hacer es poner la unidad abajo, el 1, y seguido de tantos ceros como nos indique el exponente. O sea, si pone un cero, pues, si pone cero ceros, pues no pondremos ninguno. Si pone un cero, pondremos uno. Si pone dos, pondremos dos y así. ¿Vale? O sea, no tendremos que poner la base entera, es decir, el 10, en este caso. O sea, como resultado, lo único que pondremos es la unidad, que es el número 1, y tantos ceros detrás de la unidad como nos indique el exponente. Vamos a verlo con los ejemplos. Aquí se me ha puesto un cuadro con potencias desde el cero hasta el cinco, pero con esto lo podríamos continuar con muchos más números. Y eso he puesto una columna que pone producto, que aquí es donde tendremos que ir multiplicando, bueno, ir haciendo las multiplicaciones con el 10. 10 elevado a cero, ¿qué significa? ¿Cuál es el producto? Cero. Exacto, uno. Todo lo que he elevado a cero es uno. Si yo digo mil elevado a cero es uno. Si yo digo millones y millones elevado a cero es uno. ¿Me entendieron? ¿Es el mismo valor? ¿Ah? ¿Es el mismo valor? No, pues el 10 elevado a cero es uno. No, todo lo que he elevado a cero. Yo creo yo. Vamos. Vamos. Vamos a seguir. Yo creo que en el texto de Dios, aquí pondremos el número directamente. Yo ahora lo haré de las dos formas, con el producto y con el número. Pero os fijaréis que es muy fácil hacerlo de la manera que os he dicho, que es simplemente poner el uno y tantos ceros como nos indique el exponente. Ahora lo veréis. Empezamos por el primero. 10 elevado a cero. Recordad que lo vimos en vídeos anteriores, que cuando tenemos un cero en el exponente de una potencia, como no se puede resolver, cualquier número que sea elevado a cero, el resultado será uno. Así que, según como os he dicho antes, que estas potencias se hacían, se ponía la base, que era el uno, la unidad, y tantos ceros como indicar el exponente, como aquí pone cero ceros, no ponemos ninguno. Así que el resultado sería un uno. Ya está. Ahora, ¿podríamos hacer producto aquí? No, no podemos hacer ningún producto porque pone un cero arriba. No podemos multiplicar la base por ningún número porque pone un cero arriba. Así que aquí ponemos una línea porque esto no lo podemos hacer en forma de producto o de multiplicación. Vamos al siguiente. 10 elevado a la 1. Como os he dicho, para resolver estas potencias de base 10, escribimos un 1, la unidad, y tantos ceros como nos indique el exponente. En este caso, 1. Pues, este sería el resultado, 10. ¿Cómo lo haríamos en forma de producto? Tampoco podemos. Se me hubo olvidado. 1 sería simplemente escribir el número 10, porque para multiplicarlo por sí mismo necesitamos que al menos haya un 2 en el exponente, así que lo dejaríamos así. Podríamos haber puesto una línea y directamente no hacer nada, pero bueno, yo como 10. Siguiente. 10 al cuadrado. 10 elevado al cuadrado. Ponemos un 1 y tantos ceros como nos indique el exponente 2. Pues, un cero y otro cero. 100. ¿Cómo haríamos esto en forma de producto? Pues, 10 multiplicado por 10, dos veces, o sea, 10 por 10. 10 por 10. Y 10 por 10. Si lo veis, si lo comprobáis, nos hacían igual. 10 elevado al cubo. Vemos el número directamente. Ponemos la unidad, que es el 1, y tantos ceros como nos indique el exponente. 3 ceros. Este sería el resultado. 1000. ¿Cómo lo haríamos en el producto? 4 veces 10, por 10, por 10, por 10 y por 10. Y el último ejemplo que os he puesto. 10 elevado a la quinta. Bueno, escribimos un 1 y tantos ceros como nos indica el exponente. 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Serían 100.000. Y en producto, en producto, en multiplicación, pues multiplicaríamos el 10, 5 veces. Y ya estaría. Bueno, espero que hayáis entendido este vídeo. Es un concepto muy, muy, muy sencillo. Realmente es una de las cosas más fáciles de las potencias. Cuando tenemos potencias de base 10, pues esto es lo que hay que hacer. Tenemos las dos opciones, o multiplicar directamente el número, que en este caso, como es base 10, será 10, tantas veces como nos indique el exponente. O directamente, si queremos hacer el resultado directo, es escribir un 1 y tantos ceros como nos indique el exponente. Y así no hace falta hacer ninguna multiplicación. Bueno, espero que os haya servido este vídeo y que hayáis entendido estas potencias. Si tenéis alguna duda, lo preguntáis a través de nuestra web, unprofesor.com. ¿Entendieron todos tan bien? Sí, profe. ¿Muy difícil? Sí, profe. No, yo lo entendí, profe. Ya, yo lo voy a hacer en la pizarra. Yo lo entendí. Yo lo voy a hacer en la pizarra. Fíjense bien ahora. Hasta la primera la tengo lista, pero de ahí ya, acá, de ahí me perdí. No te preocupes, yo lo voy a hacer en la pizarra ahora. ¿Ya? Lo voy a hacer en la pizarra. Por favor. Mira, todo existe. Hay una potencia. ¿Ya? ¿No se ve? No. ¿Se ve? Va a ser para la pizarra. Que si usted habla. Yo no veo. Claro, que si usted habla. Usted va a ver más. Usted nomás. No va a ver. Entonces, yo tengo que hablar nomás. Por eso apaguen los micrófonos. Entonces, fíjense bien. Sí, se ve, profe, se ve bien. Correcto. Gracias, amigo. Entonces, fíjate bien. Potencia de 10. Potencia de 10. Anoten. Escriban eso. Potencia de 10. Potencia de 10. ¿Ya? Potencia de 10. ¿Listo? Veamos. Ahora. La profesora está explicando que todo lo que es elevado a cero es igual a uno. Todo lo que es elevado a cero es uno. Si una persona 10 elevado al cuadrado, ¿cuántas veces tengo que hacer el 10? Dos veces multiplicado. Y eso me va a dar 100. Si yo digo 10 elevado al cubo, 10 por 10, por 10, me va a dar mil. ¿Por qué mil? Miren, pongo el uno. ¿Y cuántos cero tengo? Tres cero. Eso es todo lo que tienen que hacer ustedes. 10 elevado a la cuarta. 10 por 10, por 10, me va a dar 10 mil. Esto se llama abreviación, abreviado. La potencia significa abreviación. Es abreviado. Lo que se dijo recién. 10 elevado a la quinta. 10 por 10, por 10, por 10, me da 100 mil. Ahí está. ¿Se da cuenta? Y si yo digo 10 elevado a la sexta, miren, 10 por 10, por 10, por 10, por 10. Me va a dar un millón. Porque son seis cero que yo tengo que escribir. Seis cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cero. Ah, ya, profe, ya ahora entendí. ¿Entendiste? En vez de escribir ese número, un millón, si yo quiero escribir ahora. Al revés, miren ahora. Si yo quiero escribir. Pongo lo uno y después pongo el cero. Claro. Son seis cero. Sí. Cinco, seis cero, claro. Eso era el punto. Eso es lo que está explicando la profesora. Nada más. Listo. Venga, una consulta. Y entonces, todo lo que es cero da uno. Todo lo que elevado a cero. Todo lo que elevado, no cero. Elevado, elevado. Si yo digo 20.000, mira. Yo les voy a hacer un número aquí. Aquí. Si le hago esto. Mira, dos millones, dos millones, voy a hacer, dos millones, perdón. Ah, dos millones, o dos mil, elevado a cero. Dos mil elevado a cero es igual a uno. Uno. No es dos. Es uno. Siempre es uno. Lo que dijo la profesora, que estaba ahí. Es uno. Todo lo que es elevado a cero. ¿Entendiste un poquito? Hugo, ¿está bien? Sí, profesor. El número que sea. Sí, profe. Sí, profe. Entendí. El número, claro, correcto. El número que sea, elevado a cero, es uno. O sea, 500.000, 10.000, todo elevado a cero, es uno. Si tú pones 10 elevado a cero, es uno. Listo. Veamos ahora el video que yo les tenía, que yo les mandé el link, para les mandé el video a la casa, por WhatsApp. Veamos. La materia, mejor digamos. Aquí está la materia. Fíjense bien. Se abre el telón. ¿Ya? Clase número 13. Esto lo va a hacer cortito. ¿Ya? Fíjense bien, Juan Galvez, lo mismo de siempre. La ciudad Tania, séptimo octavo básico, matemática. El objetivo es entender una potencia exponente natural como un producto repetido. Interpretar el caso de potencias como el exponente cero o negativo. Conocer y saber aplicar las propiedades de las potencias de 10. Estamos haciendo un repaso. Fíjense bien. Repaso de potencia. Recuerda que una multiplicación también se puede considerar como la operación que simplifica la tarea de sumar varias veces un mismo número consigo mismo. Por ejemplo, 3 más 3. Esta es una suma literada. 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3. Entonces, en vez de yo estar así, yo digo, 3 veces 5 me da 15. Sería como decir, sumo 5 veces. 3, 5 veces. Nada más. La potencia es de manera parecida. La manera es de simplificar la multiplicación de un factor por sí mismo varias veces. 3 por 3 por 3. Entonces, aquí ya cambia la cosa. 3 elevadora quinta. Sería igual 243. Sería como decir, multiplico 3, 5 veces. Los términos de una potencia son la base, el número que se multiplica, y el exponente es el número de veces que se multiplica. Allá, valor de una potencia. Allá el valor de una potencia es muy fácil. Se multiplica la base por sí misma, el número de veces que dice el exponente. Observa que el factor se multiplica en la base. Veamos el valor de algunas potencias sencillas. Mira, 2 elevado a 2, 3 elevado a 3. Eso ya lo hicimos ya. Aquí tenemos 10 elevado a la cuarta. ¿Se dan cuenta también? No hay ningún ejercicio que diga elevado a 0. ¿Se dan cuenta? Y ahí tienen, miren, si ustedes se meten a ese link, a ese link que está ahí, se meten, van a encontrar cualquier cantidad, van a aprender sobre potencia. Cualquier cantidad de cosas de potencia. Le mandé el link al tiro. Veamos. Miren lo que era ahora. Guardar un secreto. Fíjense bien. Este es el caguineo más grande del mundo. ¿Qué sirve? Miren. Tres amigos se enteran de un secreto, de un secreto. Al otro día, cada uno de esos tres amigos se lo cuentan a otros tres. Al tercer día, cada uno de estos se lo cuentan a otros tres cada día y así sucesivamente. ¿Cuántos amigos saben el secreto al cuarto día y al quinto día? ¿Cuántos amigos más o menos? A ver. Mira, el primer día, ahí abajo sale. No, no, no. Estamos viendo el cuarto día y al quinto día. El primer día son tres. El segundo día son nueve. El tercer día. Profesor, ¿son veintiséis? No, no. Son veintisiete. Fíjense bien acá. Miren. Ahora lo voy a hacer acá como potencia. Miren. Ahí lo van a sacar ustedes. Miren. Ya, pero tú de cerca me faltó uno nomás. Pero está malo. Profesor, si le dije veintisiete, ¿por qué me dijo que no? El fiscal, que si le hace veintisiete a la hora. ¿Sabes que las matemáticas son perfectas? Por eso. Pero está bien que participe. Está bien. Mira. Tres elevado a uno. Son tres personas que estaban ya. Tres elevado a dos. Fíjense. Tres por tres serían aquí. Vamos a hacer. Tres por tres. Son nueve, ¿sí o no? Son nueve personas. Cuéntenle. Ahí están las nueve personas. Luego. Tres elevado a tres serían. Tres por tres por tres. Tres por tres. Nueve, nueve por tres. Veintisiete. Yo quiero saber. Tres elevado a la cuarta. Y tres elevado a la quinta. ¿Cuántas personas ya saben? Ya saben. A ver, veamos. Háganla. Tres elevado a la cuarta. A la cuarta son ochenta y uno. Y a la quinta son doscientos cuarenta y tres. Entonces, tres por tres, por tres, por tres, por tres, ¿serían cuánto? Tres por tres, nueve, nueve por tres, veintisiete, veintisiete, ah, perdón, tres por tres, veintisiete, 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 veintisiete por tres, ochenta y uno, correcto. Miren, ya van ochenta y una personas por esos tres cagüineros que están ahí arriba. Tres elevado a la quinta. Miren, tres por tres, por tres, por tres, por tres, miren cómo se, el cagüineo, cómo se multiplicó el cagüineo. Tres por tres, nueve, nueve por tres, veintisiete, 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 veintisiete y uno. Y por tres, ¿cuánto fue? Doscientos. Doscientos cuarenta y tres. Miren, ¿se dan cuenta? Esa es la manera de desarrollar ese ejercicio, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque son tres, pues, tres elevado a uno, son tres personas. Tres elevado al cuadrado, son nueve. Tres elevado al cubo, son veintisiete. Tres elevado a la cuarta, tres elevado a la quinta. Ahí está, ahí está el ejercicio dado. ¿Se dan cuenta? Cópienlo, cópienlo, porque después lo van a tener que hacer en sus cuadernos. Todo esto se hace en sus cuadernos. Seguimos. Ahí tienen, miren, y ahí tienen otro ahí. Miren, ¿se dan cuenta? Ahí tienen otro link. Para que se meta. Veamos, cuadrados y cubos. Este tipo de potencias son los más frecuentes en la vida cotidiana. Desde luego, en los libros de matemáticas los son. Son cuadrados y cubos. Las potencias cuya exponente son dos y tres, respectivamente. Por ejemplo, dos elevado al cuadrado y dos elevado al cubo. La costumbre de decir cuadrado y cubo proviene de la geometría. En la antigua Grecia no se utilizaba el sistema de numeración actual. Y muchos de los problemas matemáticos los resolvían de forma geométrica. Realmente es una manera muy visual de entender las potencias. Si se tiene un cuadrado cuyo lado mide dos unidades, su área es algo que veremos más adelante. Es dos por dos elevado al cuadrado. Es cuatro. Si el cuadrado es de tres unidades por cada lado, su área es de tres por tres. Tres elevado al cuadrado es nueve. Si es de cuatro, su área es de cuatro por cuatro, dieciséis. Apaguen los micrófonos, apaguen los micrófonos, por favor. Aquí tienen, miren, cuadrados. ¿Se dan cuenta? El ejemplo que yo estoy dando. Ahí miren. Dos por dos, cuatro. Hay cuatro cuadraditos. Este es el área. El área. Cada cuadradito vale uno. Uno. Uno y uno. Cuando quieran hacer un pavimento, ustedes tienen que primero ahí, medir ahí y medir acá. Cuando midan ahí, multiplican y les va a salir el metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados tienen que construir? Igual acá y acá también. ¿Se dan cuenta? Ahí tienen un ejemplo cuando quieran pavimentar su casa, hacer una losa ahí. Muy bueno. Eso les sirve. Veamos aquí. ¿Se dan cuenta? Miren ahora. Si se tiene un cubo cuyo lado mide dos unidades, su volumen, su volumen ahora. Algo que veremos también más adelante. Es dos por dos por dos, todo le da al cubo. Es ocho. Si el cubo es de tres unidades por cada lado, su volumen es de tres por tres por tres. Tres le da al cubo. Veintisiete. Si es de cuatro, su volumen es de cuatro por cuatro por cuatro al cubo. Sesenta y cuatro. Entonces, cubos. Ahí están los cubos. ¿Se dan cuenta? Miren. Aquí se multiplican tres lados. Largo, ancho y largo. ¿Se dan cuenta? Dos por dos. Cuatro. Cuatro por dos. Ocho. Aquí hay ocho cuadrados. Perdón. Cubos. Acá hay tres por tres. Nueve. Nueve por tres. Veintisiete. Acá hay veintisiete cubos. Acá cuatro por cuatro. Dieciséis. Y seis por cuatro son sesenta y cuatro cubos que hay aquí adentro. En ese dibujo que está ahí. ¿Ya? Pero es un poquito más adelante. Aquí tienen, miren, para practicar. También les mandé eso. Veamos ahora la notación científica. Creo que vamos a quedar hasta ahí. Vamos a, hasta ahí vamos a llegar. Este va a ser el título de la próxima semana. Pero como ya les mandé el link, vamos, este mismo, este mismo, o un poquito más adelantado, así, voy a hacer otro video, más videos, sí, para que entendamos la notación científica. Pero ya la vamos entendiendo porque es notación científica, es solamente de diez, potencia de diez. Ya, vamos a llegar hasta acá. Ya, vamos a ir.